Buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre libre. Aquí estamos viendo todo lo que algunas personas dicen o llaman la venganza de la naturaleza. Yo no creo que sea la venganza de la naturaleza, son las consecuencias de la devastación producida por nosotros mismos, los seres humanos. Tenemos tormentas, tenemos huracanes. Imagínense ustedes que aquí hay un correo enviado hoy en la madrugada, lo hizo circular a las 1 y 13 de la mañana a hora suya el primer ministro Roosevelt Kerry de Dominica. Voy a leérselo, pero imagínense, huracanes que han devastado países enteros. Islas, Islas del Caribe y luego la Florida y luego Texas en tierra firme. Países insulares y países continentales en Estados Unidos, Florida y Texas. Se han perdido vidas y se han perdido miles de millones en infraestructuras, servicios, etcétera, las pérdidas en el comercio. Pero para los Estados Unidos es lo mismo que para esta pequeña islita Dominica. Dice, los reportes iniciales son de devastación completa. Hasta el momento hemos perdido todo lo que el dinero puede comprar y reponer. Mi más grande temor es que en la mañana cuando nos despertemos veamos todo el daño físico grave y las posibles muertes que hayan resultado de los deslizamientos producidos por lluvias persistentes. Hasta el momento, este es 1 y 13 de la mañana, desde entonces no hemos podido comunicarnos. El compañero Valdra, que es nuestro representante ante el Caribe, ha estado llamando y no ha podido comunicarse. Dice, hasta el momento los vientos se han llevado techos de casi todas las personas con las que he hablado o con las que he hecho contacto. El techo de mi propia residencia oficial estuvo entre los primeros que se llevó el viento y esto aparentemente como parte de una avalancha de techos arrancados en la ciudad y en el campo. Mañana vamos al camino ya. Vamos a recorrer tan pronto como amanezca y aclare. Vamos a buscar a los heridos, a los atrapados, en los escombros. Yo, honestamente, no me preocupo por el daño físico en este primer momento porque, aunque es devastador, pero mi concentración ahora está en rescatar a los atrapados y asegurar asistencia médica para los heridos. Vamos a necesitar ayuda, mis compañeros, mis amigos, vamos a necesitar ayuda de todo tipo. Muy temprano para hablar de las condiciones de los aeropuertos, de los puertos, pero sospecho que van a ser inoperables, van a estar cerrados por algunos días. Por eso es que estoy solicitando el apoyo de las naciones y organizaciones amigas con servicios de helicóptero, porque ya me quiero levantar. Estoy a la una de la mañana. Ya me quiero levantar, ya quiero recorrer y ya quiero ver con precisión qué se necesita. Primer ministro de Dominica, esto es a la una y trece de la madrugada, querido compañero Rusbel Esquerri. Compañero Valgan, la compañera María Rubiales, que también ha intentado, no han podido establecer contacto con la isla. Vamos a seguir intentando para expresar nuestra completa fraternal solidaridad. Así como con México, 7.2 en Puebla. Imagínense que estábamos conversando con el compañero Juan Carlos Gutiérrez, que es nuestro ministro consejero en México. Decía que estaba en una reunión en la Cancillería y que nunca había sentido. En el Distrito Federal, una, un sismo tan fuerte. Él veía, dice, moverse los ladrillos. Una cosa impresionante y terrorífica. Ahora imagínense cómo lo sintió la gente en Puebla. O aquí dice, a 12 kilómetros de Axochapán, sacudió edificios en Ciudad México. Las personas, por miles, están en las calles. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar más. Tenemos que trabajar más el tema de la prevención. Ya teníamos programado para este fin de semana un ejercicio nacional que va en día domingo para ser capaces de ver cómo funcionamos desde la comunidad, desde el barrio, desde la comarca, desde la familia, no solamente en los centros de trabajo. Así es que, disculpen, disculpen. Desde la familia, la comunidad, así que este domingo tenemos ejercicio nacional de prevención desde el SINAPRED. Nos estamos convocando todos. Estamos viendo cómo están las fuerzas de la tierra moviéndose. cómo están las fuerzas de la tierra también en cuanto al aire, los vientos, las tormentas, la lluvia afectándonos. Así que tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Son ejercicios multi-amenazas que vamos a desarrollar este fin de semana y además hay un primer simulacro regional centroamericano que se va a desarrollar el jueves 21. Se activarán todos los mecanismos de respuesta comunitaria que en Managua del Distrito 6 como parte, solo en el Distrito 6, ese jueves, este día, jueves 21, para ser parte del ejercicio regional. El ejercicio nacional nuestro es el domingo. Y cobra mayor importancia cuando estamos viendo la situación que se está dando en la región. México como parte de la región, Mesoamérica, y el Caribe como parte de nuestro continente. Luego tenemos también, entre los asistentes, hay hermanos de CEPREDENAC, el Consejo de Representantes de CEPREDENAC se va a reunir aquí. Están viniendo el día 20, y luego los organismos de protección civil de toda la región. Vamos a estar cubriendo esos dos importantes eventos y, por supuesto, dándole cobertura al ejercicio nacional que se desarrollará en el domingo. Luego, en cuanto a nuestro trabajo para garantizar la seguridad en nuestro país, 18 de septiembre, lunes, no hubo muertes o homicidas, reporte del Comisionado General Díez. Sí hubo muertes por accidente. Dos hermanos, un conductor de motocicleta y una persona, y un peatón en Managua. El conductor de motocicleta en Macagalpa y una persona ahogada en Pantasma y Notel. En nuestro país hubo 12... No, aquí tenemos en nuestro país un sismo. 100 kilómetros al suroeste de Mazachapa, magnitud 2.9, profundidad 10 kilómetros. Tenemos también el boletín informativo de los huracanes y las tormentas. José, que se mantiene en categoría 1. María, que se intensifica a categoría 5. Y leíamos el mensaje del primer ministro de Dominique, que fue precisamente esa pequeña isla del Caribe azotada con el huracán, categoría 5. Y luego tenemos que se dirige... Ahorita está en dirección a Guadalupe, en las Antillas Menores, y estará afectando las islas del extremo noreste de las Antillas Menores, Islas Vírgenes, y el miércoles 20, que es mañana, Puerto Rico y República Dominicana. Nuestra solidaridad con las familias. Tenemos también, compañeros, compañeras, el miércoles 20, a las 3 de la tarde, inauguración de la Estación Básica de Bomberos en San Rafael del Sur, Barrio Las Palmeras. Ahí estará nuestro hermano Luis Caña y la Dirección Unificada de Bomberos. Vamos avanzando en la creación de estas instalaciones para atender localmente estos siniestros, que os la podamos reducir. También tenemos aquí a la Dirección de Bomberos trasladando las reliquias del Padre Pío de Pietrelchina, patrono de los bomberos de Nicaragua. Esto va a ser el sábado. Va a haber vigilia en las comunidades religiosas, con las comunidades religiosas aledañas a la estación. Y el día domingo va a ser llevada en caravana esta imagen, cortada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, finalizando ese recorrido, una peregrinación en la parroquia ubicada en el kilómetro 13 y medio, carretera sur Misa Solemne, celebrando al Padre Pío este domingo junto a los bomberos que lo consideran su santo patrón. Luego el Ministerio de Educación, octavo ejercicio de prevención y salvaguarda mañana miércoles. Y es bueno que estemos haciendo todos estos ejercicios en un momento de tanta intensidad sísmica. Y luego los huracanes, que también debemos elevar el nivel de preparación en nuestra costa Caribe y en los lugares costeros de Nicaragua. Gracias a Dios, el año pasado no nos fue mal, pero tenemos que prepararnos mejor. Y el doctor González va a hacer una gira para revisar el estado de los refugios y proponernos mejorar todo lo que haya que mejorar para protegernos. Tenemos también compañeros, compañeras, Usura Cero entregando créditos a 2.000 protagonistas, 575 grupos solidarios, 74 municipios. El Ministerio de Economía y Familiar realizando asambleas con familias dueñas de talleres y pequeños negocios, también con pequeños productores agropecuarios. Estas asambleas tienen también su componente de capacitación. Aquí tenemos que ver con prácticas tecnológicas amigables con el medio ambiente en los cultivos de partidos. Y también se están entregando semillas para frutales, medicinas y hortalizas. Intur organiza el Congreso Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, celebrando el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre. Proyecto de electrificación inaugurándose hoy en el Tayacán, una comunidad de Estelí, donde se atendieron 120 habitantes, 25 casas, con una inversión de 2.900.000 Córdoba. Compañero, Salvador Manega nos informa, estamos concluyendo la rehabilitación del Centro Educativo Pablo Antonio Cuadra del Distrito 5 de Managua para entregarlo a la comunidad educativa. Y luego tenemos también la buena nueva, muy importante, no queremos que se nos pierda esta noticia, la buena nueva del financiamiento que ha aprobado España, el Reino de España. Esto fue comunicado oficialmente a nuestro gobierno. El Consejo de Ministros de España aprobó un crédito concesional por un monto de 26 millones de dólares para financiar nuestros proyectos de mejoramiento de la calidad educativa por medio de aulas digitales móviles en todos los centros de educación secundaria. Vamos a equipar 742 centros públicos de educación secundaria regular con aulas digitales móviles gracias a esta cooperación, estos créditos concesionales del Reino de España. Nosotros tenemos una larga historia de relación, amistad, y luego España con nosotros una larga historia de cooperación incondicional. Una vez más, nuestro agradecimiento al Rey de España, al Primer Ministro Mariano Rajoy, al Embajador de España en nuestro país, por haber hecho realidad este sueño. Al aprobar este crédito con términos concesionales, vamos a poder garantizar el 94% de los centros públicos de secundaria regular del país con aulas digitales, aulas digitales móviles. Cada aula digital móvil tiene 42 tabletas, un servidor, y se va a equipar la dirección del colegio con impresoras, laptops, etc. Así que nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y al hacer realidad este proyecto, nos comprometemos, elevamos todavía más nuestro compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien, para mejor, y en este caso con más calidad en la educación y con más capacidad de la juventud nicaragüense para trabajar, aprender a trabajar, aprender a emprender, aprender a emprender, trabajar y prosperar. Compañeras, compañeros, estas son las informaciones que tenemos este mediodía. Mañana vamos a estar, Dios mediante, nuevamente en comunicación. Esperamos que no se sigan presentando tanto desastre que afecta a tantas familias. Decíamos el otro día que cuando hay este tipo de desastres, no solo es la consecuencia trágica, sino que también, en términos físicos, como decía el primer ministro de Dominica, sino la consecuencia trágica, psicológica, el temor, la angustia, la pérdida o el temor a la pérdida, todo eso va sumando y va generando un sentimiento de su sobra en la familia. Por eso sabemos que son momentos muy difíciles y por eso enviamos nuestra solidaridad a los gobiernos de las islas del Caribe, los estados insulares del Caribe y al hermano pueblo mexicano que está haciendo, que está viviendo todos los días una calamidad, un desastre que, bueno, con su espíritu indomable que conocemos a través de la historia, sabemos que van cada familia, todas sus autoridades a ser capaces de ir adelante, de ir adelante con ese espíritu precisamente ese optimismo y esa confianza que debemos todos tener en nuestro presente mejor y nuestro futuro. Muchas gracias compañeros, compañeras, estamos en comunicación en cualquier momento, si Dios lo permite. Gracias. Gracias. Gracias.